venidos esperando se encuentren muy bien saludos para cada uno gracias por todo el apoyo el día de hoy voy a hacer unos huevos en algo este espero y les guste si no lo saben preparar aquí como yo lo preparo o si no lo conocía ahora va a conocer cómo se hacen huevos en algo este les presento los ingredientes ahí tengo semilla de ayote un ajo un pedacito de cebolla un pedacito de chile verde del dulce dos tomates y acá vean tengo hirviendo siete huevos los voy a herver como por unos 10 minutos hasta que estén bien cocidos luego les voy a apagar y les vamos a retirar lo que es la cáscara vamos a pagarle y a dejarlos enfriar vean aquí tengo ya tostando lo que es la semilla de cayote son cuatro onzas y acá tengo ya listo para cuando estén las semillas vamos a licuar lo punto que queden doraditas vean ya licue las semillas con los tomates acá tengo una sartén le puse una cucharadita de aceite y voy a agregar esto lo voy a pasar por el colador la agua que usted fue como una taza nada más tiene que ser la necesaria porque esto le tiene que quedar este espesito esta receta es demasiado fácil de hacerlo y encima y se lo puede acompañar con tortillas y este ahorita ya le voy a mostrar ya aquí tengo los huevos vean ya les retiré la cáscara le voy a agregar media cucharadita de sal y de una vez los huevos acá lo voy a dejar hervir nada más por cinco minutos y estará lista nuestra receta de huevos en alguashteh ya pasaron cinco minutos y este alguashteh ya se cocinó bien los cambie de olla porque aquella era demasiado grande para la cantidad que estoy haciendo mire es una manera diferente a comer los invito a prepararlos en sus casas gracias a todos por ver mis vídeos también si no está suscrito le invito a suscribirse a oprimir la campanita opción todas para que le lleguen notificaciones de mis vídeos aquí ya no más faltan las tortillas y esto están listas gracias a todos y hasta pronto